Hola chicos como están el día de hoy acá en TABENLINE vamos a ver un nuevo episodio de Far Cry Primal chicos seguir avanzando con nuestra cultura wenga oh me quemé iba a llevarlos a un mejor sitio no sé dónde quieren ir pero los vamos a guiar al futuro yo no sé cómo bajar esas juegas de ahí weh en algún momento lo voy a aprender antes oh miren 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 ahí entonces no me dejaron pegarle totalmente headshots fueron muy rápidos la verdad así que no pude hacer mucho pero algo se logró pero estoy haciendo estas misiones para conseguir más wengas que yo creo que obviamente nos va a servir oh mierda weón osos entonces osos osos soy cazador de osos ahora? osos nunca me había tocado ver un osos pero son fuertes o sea una persona sola no no lo mata ok entonces murió no o sea mi gente me ayuda mucho la verdad es como que no es que yo haga todo el trabajo ellos también meten flechazos y ya seas entretenido porque no en todos los juegos tienes tanta interacción con la gente que te rodea en fin y el mundo es hermoso ahí vienen pero bueno pero bueno pero bueno muere no no es muy importante no es. no es muy importante es más grande no es muy importante que no es tan importante desayuno si que fue fuerte o sea de Y claro, le disparaba en la cabeza y no le hacía daño Entonces esto hay que prender esto en fuego Apárate foguito Voy a guardar eso Y esas son como pequeñas recompensas que te van dando cuando llegas a un pueblo o una aldea No sé qué será lo que haga esta mano Entonces voy a irme acá, es bastante cerca, no veo nada difícil, tengo flechas, tengo todo Entonces tengo creo que parar una habilidad y decrecir bien Las plantas se ven, no sé si es eso la verdad Creo que me voy a ir por curar y por ver esto Y por el corazón No le puedo dar a todo Ella, ella ve esto, los coleccionistas y yo soy superviviente Ah, son de cada uno Entonces le puede dar a todo, tenía bastantes skills que no había dado En la cabeza, ¿vieron? Están bien cerca Están bien cerca Y se pelean entre Mi tribu se pelean con la otra tribu, obviamente Ya bueno, acá no tengo donde guardar Así que da lo mismo Voy a tener que ir Voy a ver qué anda Voy a intentar entrar Eh Sin que me vean, la verdad Entonces no sé si es acá O es más arriba, la verdad Entonces parece que era uno Y se han revelado más cosas acá Que Ah, pero el mapa Ah, pero el mapa no es tan No sé No sé No sé si es tan Tan grande a lo mejor O no Pero Que me queda más cerca Yo creo que me voy a ir a matar a una bestia Que la tengo muy cerca, la verdad Estoy como que Haciéndolo Lo que tengo más cerca Voy por acá Pensé que me iba a caer Pensé que me iba a golpear Pero no Entonces bueno, igual le pude dar todas las habilidades Pensé que solamente le pude dar a uno Pero parece que subí varios niveles jugando con ustedes Y no me di cuenta Eh Ok Eh Siempre hay que verificar antes de atacarse Que realmente es amigo o enemigo Si Vamos a hablar Javalí venir al campamento Nosotros usar lanzas para ellos romper nuestras cabañas Cazador fuerte, ir al río y cazar jabalí Eh Bueno Yo cazador fuerte, ir al río y cazar jabalí Ah Eso es lo que Lo que el tipo opina de mi Y yo cazador fuerte Ah Pero no me indica Ah, si me indica Entonces voy a pegarle un paso por acá mientras Que voy para allá Pensé que no me lo he indicado No, pero si me lo está indicando Me lo está mostrando Esto no, esto Eso con esto No 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 hay para qué utilizar una flecha en eso la verdad Entonces tengo Mmm Puedo mejorar otra cosa más acá Ya Bueno Colecto más cosas Y la verdad que estamos avanzando bastante rápido, eh O es lo que siento por lo menos No No siento que estemos avanzando lento Para nada Y estas bolsas Ah Si se pueden bajar así Ya Ya no sabía cómo bajarlas Ahora aprendí cómo bajarlas Así que genial No pensé Me acuerdo que No sé En algún capítulo Al principio Intente tirar una flecha Y no me resultó De hecho Intente tirar una flecha con fuego Pero tampoco me resultó Eh Y ahora Le tiré una flecha desde abajo Y Si me resultó Así que Genial Ok Ok Y aquí Y aquí vamos a tener un problema Yo quiero llegar ahí Obviamente Eh Pero para eso Necesito subir Y Y ese terreno no me voy a dejar subir Así que voy a intentar bordearlo Y llegar Y es allá arriba Así que me va a costar un poco más Y acá hay una mano Una manito de estas Azules Que la voy a dejar ahí No sé si es tan importante La verdad Por el momento no lo veo tan Tan importante No Vamos a intentar llegar A Nuestro Ok Necesito Un gancho Para eso Yo no sé si pueda llegar caminando Vamos a probar La verdad No sé Pero ese gancho es bien útil igual Así que en algún momento igual sería útil Tenerlo No sé cuándo voy a poder tenerlo Porque No lo sé Pero Me gustaría tenerlo ¿No? Entonces Tenemos allá A un jefe Si no me equivoco Y esto va a ser lo último que voy a hacer Y esto va a ser lo último que voy a hacer Poder Población Wenga aumenta Subdivisiones HMT Tenemos un logro nuevo que se llama subdivisiones MES y GENÉ entonces son capturas expuestos y conflictos que hay dentro del área y todo esto hasta el momento no hemos avanzado nada con la historia simplemente hemos como que en cierto modo ido a sacar ciertas cositas del mapa entretenido así que nada chicos ya saben suscríbanse acá arriba, déjenme like sin comenten bajo el y saben que bajo mi bar en el link dice únete al equipo, le hacen clic y los vayas directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos y ya los veo en un próximo episodio de Far Cry Primal ya saben no filmen de inmediato lean contrato y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren así que eso cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!